Para esta gelatina mosaico vamos a ocupar una leche evaporada, una media crema, una leche condensada, una gelatina sabor naranja de agua, gelatina sabor limón de agua, gelatina de piña de agua y una gelatina de cerezas también de agua y cuatro sobres de grenetina. En dos tazas muy caliente de agua vamos a poner la gelatina. En total son cuatro tazas de agua muy caliente, pero yo le puse dos muy calientes y le voy a poner dos frías. Aquí voy a poner las dos tazas de agua fría. Y así voy a continuar haciendo todas las demás gelatinas. Y ya que están hechas las vamos a poner en moldecitos, engrasados. Tienen que quedar bien distribuidas. Ya que quedaron bien engrasaditos vamos a poner la gelatina. Y las vamos a llevar al refrigerador hasta que estén bien cuajadas, por unas cuatro horas. Aquí estamos haciéndola de naranja ahora. Ya que queden bien disueltas. Yo la hago así en dos tazas de agua hirviendo y dos frías para que quede más rápido y se puedan meter más rápido al refrigerador. Ya quedó. Igual vamos a engrasar otro molde. Y lo vamos a tallar muy bien para que se le quite todo el exceso de aceite. Y ya que quedan muy bien engrasados vamos a poner la gelatina. Ya que están todas listas las voy a meter a refrigerar por unas cuatro horas para poder hacer bien los cuadritos. Aquí están listas las gelatinas ya. Ya pasaron cuatro horas. Ya están bien cuajaditas. Ahora voy a seguir haciendo la preparación de las leches. Voy a empezar primero por poner la grenetina en el agua. Es una taza de agua fría. Yo voy a empezar a poner la grenetina así como en forma de lluvia. Así y se tiene que disolver muy bien. Y ya que queda bien disuelta así como está esta, la vamos a dejar reposando. Y en lo que la grenetina reposa, yo voy a preparar las gelatinas estas. Las voy a hacer cuadritos. También voy a engrasar un molde. Y con una servilleta lo vamos a limpiar muy bien. Y ya que lo limpian muy bien de aquí que le quitan todo el aceite, lo vamos a poner por 15 minutos en el congelador. Ahora lo que yo voy a hacer es que con un cuchillito voy a hacer los cuadritos de las gelatinas. Así por las orillitas. Vamos a empezarle a cortar así. Vamos a empezarle a cortar así. Depende de qué tan grande quieren los cuadritos, lo van a hacer así. Yo no los quiero muy grandes, los quiero más o menos medianitos o chiquitos. Ahora la vamos a hacer así a lo largo. Así me quedaron ya. Y así voy a seguir haciéndole a todas las demás. Así quedaron ya todos los cuadritos. Y con una de estas vamos a meterla, por ejemplo, así. Y vamos a despegar todas las gelatinas, los cuadritos. Así. Y así lo voy a seguir haciendo con estas demás. Aquí quedaron los cuadritos ya bien partiditos. Ahora voy a hacer las tres leches. Las voy a licuar en la licuadora. Ahora voy a empezar a poner las leches en la licuadora. Ahora voy a poner la grenetina. Pero la voy a llevar por unos 50 segundos en microondas. Ya quedó la grenetina bien redetida. Ahora la vamos a poner en el vaso de la licuadora. Ya que tenemos bien mezcladas las tres leches, vamos a empezar a hacer la gelatina. Voy a empezar a poner de todos los colores los cuadritos de gelatina. En el vaso de la licuadora. Así nos vamos a poner rojo. ¡Gracias! si quieren pueden usar más colores o todos los colores que les gusten dependiendo el gusto de cada quien ya que yo puse los cuatro colores ahora voy a empezar a poner las tres leches y vamos a mover el molde así para que caiga la leche bien para abajo así y luego vamos a empezar otra vez a poner la gelatina de colores igual voy a empezar con la amarilla la roja la verde y la anaranjada por último y vamos a terminar de ponerle además leche así ya que quedó así bien llenita entonces lo vamos a llevar a refrigerar por unas cuatro horas lo voy a tapar con un papel aluminio aquí ya pasaron cuatro horas ya la saqué del refrigerador ahora la voy a empezar a despegar para desmoldarla de los lados así la vamos a despegar muy bien ya que quedó así bien despegadita entonces la vamos a desmoldar ya están viendo que se despegadita de todos lados así ya están viendo que se despegadita de todos lados ahora la voy a desmoldar ya están viendo que se despegadita de todos lados así que se despegadita de todos lados así es como quedó así es como quedó la gelatina mosaico la voy a decorar le voy a poner cuadritos de gelatina de colores en el centro y le voy a poner alguna frutita también para que se vea bonito bueno pues así quedó ya con esa decoración entonces es todo